Hay una iniciativa que se ha planteado y que en el legislativo que tiene que ver con que las películas extranjeras que se estrenan en México también estén disponibles, dobladas al español por ley y también lenguas indígenas. Para conocer un poco más sobre el tema, tengo en línea al senador por Morena Martí Batres, que es también uno de los promovientes de esta iniciativa. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A la orden. Gracias. Gracias. He visto algo, un semidebate en redes sociales, senador, y parece que hay algo de desinformación o desconocimiento sobre lo que implica esta iniciativa. Por eso justamente le llamamos. Quisiera que nos explicara un poco más sobre los alcances y ver qué sí y qué no es lo que implica ello. Si nos puede comentar. Sí. Mira, presentamos la iniciativa el lunes y, como bien dices, el día de ayer en redes sociales estalló algo de desinformación. Había muchos que estaban planteando que cómo era posible que ahora solo se pudieran ver las películas dobladas al español y gente decía, me están impidiendo ver la película en el idioma original, pero no es así. La iniciativa no plantea que solamente exista la opción de ver las películas dobladas al español. La iniciativa lo que plantea es que existan las dos opciones, ver la película en su idioma original o ver la película doblada al español. La iniciativa plantea, además, dos cuestiones fundamentales. Una, que pueda haber doblajes en lenguas indígenas. Y dos, y una más, y otra cuestión más, que se reconozcan los derechos de actrices y actores de doblaje de voz. Que son diez mil actrices y actores en el país y que no están reconocidos ni en la Ley Federal del Trabajo ni tampoco en la Ley Federal de Derechos de Autor. No cobran regalías, por ejemplo, no tienen una serie de derechos y prestaciones laborales. Entonces, por eso es importante que se dé esta reforma de esta iniciativa que se está planteando. ¿Impondría esto una cuota mínima de porcentaje o de salas que tendrían que ajustarse a este criterio de doblaje? En principio lo que se está planteando es que por cada copia que haya en el idioma original haya una copia que esté doblada al español. Y que esto exista en todas las salas de exhibición. Ahora bien, hemos tenido observaciones en términos de que hay que medir el mercado y que hay que tomar en cuenta las posibilidades y alcances de los pequeños distribuidores, de los pequeños productores. Aquí hay elementos que podrían matizar el planteamiento original. Pero estamos abiertos a discutir y hacer las modificaciones que sean necesarias con el ánimo de que la propuesta esencial perdure. Eso le iba a preguntar justamente, si se iba a abrir el debate para que también se escuchara la voz de las distribuidores, incluso tal vez hasta de los exhibidores de las empresas de cine grandes y pequeñas del país. Grandes y pequeños, a todos hay que escucharlos. Ok, imagino que, o según veía, creo que pues esta iniciativa obviamente está también apoyándola, impulsándola justamente las asociaciones y grupos de actores de doblaje, que son quienes, pues como ha señalado usted, durante años se han visto afectados por esta desigualdad de condiciones en su tarea, en su trabajo. Finalmente, ¿qué le dicen, qué le plantean ellos, qué le comentan sobre sus condiciones? Ellos son los que han elaborado esta iniciativa. De hecho, cuando empezó esta legislatura, nos plantearon el tema, empezamos la discusión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, nos visitaron en el Senado, por medio de la ANDA, y expusieron varios temas. Este fue uno de los temas que expusieron con la visión de defender la cultura nacional en la competencia mundial en la que estamos, y que se agudiza con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, se incrementa más. Entonces, ellos dijeron, bueno, este es un elemento, el del doblaje, que tiene que ver con la defensa del español, que hablamos en México, y tiene que ver también con los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, señalan que no cobran regalías, no son considerados actrices y actores, no tienen contratos que regulen sus condiciones de producción, explotación de su voz a lo largo del tiempo, no se encuentran reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, no tienen salarios dignos en muchos casos, sus salarios varían mucho, no tienen ciertos estándares, en algunos casos son salarios ínfimos. Por ejemplo, trabajan luego en condiciones poco dignas, en cabinas en mal estado, o en situaciones de desofocamiento por falta de aire acondicionado en las propias cabinas, o en cabinas ya muy viejas, en muy mal estado. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las condiciones en las que elaboran actrices y actores de doblaje de voz. Ahora, yo digo que hay un gran contraste entre la importancia que llegan a adquirir actrices y actores de doblaje de voz, y luego las condiciones laborales tan precarias en las que trabajan. A veces hay voces que se convierten en elementos familiares nuestros, porque los identificamos con personajes importantes, famosos de series, caricaturas o películas, y sin embargo, no sabemos que viven en condiciones muy precarias. Y eso pasa con mucha frecuencia. Senador, ¿cuándo se podría estar abriendo este debate o dando de forma más formal, más allá del que se está dando actualmente en redes sociales o en diversos foros, ¿cuándo podrían estar ustedes a lo mejor abriendo las puertas para recibir a los involucrados, a las partes involucradas o interesadas en ello? Bueno, apenas vamos empezando, porque la iniciativa se acaba de presentar en este periodo de receso que va terminando, y vamos a empezar el periodo de sesiones apenas el 5 de febrero. Sin embargo, es probable que a partir del martes ya podamos tener reuniones con algunos de los factores que quieren incidir en este tema, porque hay interés de diversos personajes, de actores de la vida cinematográfica, y es probable que desde el martes empecemos a platicar con gente de la academia, con gente de otros lados de la vida cinematográfica. Muy bien, senador Mati Batres, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana, y ojalá que esto sirva un poco para entender mejor la iniciativa también, y obviamente escuchar a todas las partes involucradas. Le agradezco. Así es, vamos a escuchar a todas las partes como debe ser. Y muchas gracias a ti por tu interés. Un abrazo fuerte. Un abrazo, buen día. Un abrazo fuerte.